A ver, canté flas A ver, ¿chimotrubio o no? A ver, ¿chimotrubio o no? A ver, ¿chimotrubio o no? No, 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 no Tú decís capolinas, pues No, capolinas A ver, tú, levanta la panza, bro Chaparrón, buena parte Mírala 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 Mírala, blanco Tomás, si se ve la foto Te voy a ver Hola Está enojada Mírala Mírala No quiere que la saques A mi cara ya está de la panza Te voy a dejar Te voy a dejar te voy a dejar Te voy a dejar el video Te voy a dejar el video Te voy a dejar el video Hola ¿Aquí estás? ¿Aquí estás? ¿Jane? Hola Hola ¿Qué año es? ¿Para qué año vamos, hija? Le contestaba este ¿Qué? ¿2023 o sí? ¡2023! ¡Ahí quedó! ¡Los pasos! ¿Eh? Están en el mismo momento ¡Vamos a irme con ti! ¡Ah! ¿Cómo podemos llevarlo? ¡A dónde? ¡Ponte tus lentes! ¡Ponte tus lentes! ¡Ah! ¡Sotaquini! ¡Ah! 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 ¡Ya la grabé de todos modos ya! ¡Ah! 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 ¡Es cierto! ¡Ah! chingoncita mira pinche sombrerote, donde lo compraste? a la pinche pacific andale, cuantas X es? arriba de 1000 ay chingos, estas perro es? y compro chapa? ah, y los lentes? y los lentes que marca cargas? los lentes son muy caros también que marca? que marca? ah ya te mando la marca no, marca del 2023 vamos a la marca del 2023 que marca del 2023? y como dices? que son Gucci o Prada? son puro Ray-Ban Ray-Ban? corrientotillo es que no hay que ser presumido amigo hay gente que tiene dinero y no presume, así yo no seas mentiroso, el otro día te mire que te comentaron ahi un video que subiste la gente es taruga nomas las entrevistas de Horacio ok, estamos a 100 un Danielito que no penses fácil? no es feliz, no me toques la foto a ver, que estas diciendo de mi tio? mi tio Danielito que tiene? a ver, tu entrevista pues no para que manda saludos? me voy a hacer como a Lesslie manda saludos a los parras hija yo juego el gorro mira, saludos para los parras y los castros y que mas? y cuida? para los rosales también para los rosales a ver tu venga manda saludos pues a tu familia saluda saluda saludos pues saludos a la gente ahí lo van a ver todos ahí lo van a ver todos todos Zacatecas y México alrededor y aquí puedes apagar la estufa? y aquí puedes apagar la estufa delante pero es familiar pero lo pueden ver todos gracias no pasa nada